El primer ministro y jefe de la Junta Militar de Tailandia, Prayuth Chanotcha, afirmó este jueves que su país ha recuperado la confianza internacional. Dos años después del golpe de Estado que le llevó al poder, el exjefe del Ejército destacó el papel vital de Tailandia como presidente de turno del G77, una coalición de países en desarrollo y dentro de la Asociación de las Naciones del Sudeste Asiático. Prayuth además destacó la estabilidad, seguridad y crecimiento económico del país en 24 meses y criticó la corrupción que hubo, según él, en los gobiernos de la década precedente. El mandatario tailandés tomó el poder en una sonada militar en mayo de 2014, después de meses de manifestaciones antigubernamentales de grupos conservadores y cercanos al estamento castrense que habían boicoteado la celebración de elecciones. A pesar de que el golpe modificó su relación con los países del entorno, el Ejecutivo ha recibido en varias ocasiones críticas de Estados Unidos y la Unión Europea por el recorte de las libertades.